Y volvemos con temas de nuestro país. El ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami respondió a través de un comunicado a la citación de la Fiscalía para que declare como imputado en el caso SQM. El líder del PRO señaló que está tranquilo y confiado en la justicia. Ahora queremos profundizar este, hay otros temas también. Estamos con el diputado del PPD, Pepe Autos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, la historia sumi sigue. La anterior estamos conversando por otro, ahora por Marco Enrique Sominami. ¿Era esperable esto? Completamente. Creo que lo dijimos acá en su momento. Porque los antecedentes que conocimos a través de los medios, las declaraciones de la secretaria, del gerente de SOKIMICH, luego un correo donde él aparecía según su brazo derecho aclarándole que el dinero, los 11 millones mensuales eran adicionales a los 4 que ya venían entregándole. Luego conocimos otro correo donde este hombre le decía a la secretaria, le pedían carecidamente que le transmitiera a Contese el agradecimiento de Marco y que además pasaría a expresárselo personalmente después de la gira. Lo que faltaba era saber si de boca del propio Marco, porque no ha dicho, esta boca es mía, si se trataba de Marco Medel, de Marco el presidente de la Cámara o de Marco Enrique Sominami. Al parecer, el aludido en esos correos era efectivamente Marco Enrique y tendrá que dilucidarlo la justicia y tendrá que ver cuál es su rol específico y su responsabilidad. Lo que aparece allí, la razón por la que se le imputa, entiendo yo, es que él habría tenido conversaciones, habría comprometido apoyo financiero por parte del gerente de SOKIMICH y habría usado a su brazo derecho para entregar boletas que justificaran desde el punto de vista legal y tributario esa donación ilegal, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo queda Marco Enrique Sominami respecto a una nueva mayoría? Porque en un minuto se decía estos posibles acercamientos pensando en una candidatura a futuro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa relación? Mira, la verdad es que es cierto que Marco, después de su derrota en la última elección, él había orientado su estrategia a buscar convertirse en el candidato de la nueva mayoría. Pero también es cierto que teníamos el veto expreso por parte de la democracia cristiana respecto a la posibilidad de que él participara en una primaria amplia. Eso iba a ser objeto de discusión, probablemente lo siga haciendo, porque depende mucho de qué es lo que ocurre, en lo que importa, él está imputado, no está condenado, la justicia tiene que esclarecer lo ocurrido, pero evidentemente es difícil que salga igual que como entró a un proceso de esta naturaleza. Es que se lo pregunto porque una cosa, y ustedes lo señalan muy bien, una cosa es que esté condenado a otro imputado, pero para efectos públicos cuando hay un nombre que aparece en un listado de cualquiera de este tipo claramente genera un impacto. La ciudadanía tiende a pensar acá de que pagan justo por pecadores, pagan todos con toda acá. Aparece en la lista y ya pasa como una especie de lista negra muchas veces. ¿Cómo trabajar eso? Cuando internamente se vienen años complejos políticos, muchos de los nombres que a veces figuran como importantes posibles candidatos aparecen vinculados de una u otra manera o por terceros en situaciones de este tipo. Mira, yo hice una invitación, algunos lo llamaron emplazamiento, a todos los partidos, incluido por supuesto el PRO, y ahora insisto en ese planteamiento, en particular al PRO también, de declarar hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy, que cualquier condenado por transgresión a las leyes electorales o de financiamiento de la política o tributarias con ocasión de recursos ilegales para sus campañas o para sus partidos, los partidos políticos de Karen hoy, que los van a marginar de toda posibilidad de concursar de nuevo por la adhesión ciudadana. Yo creo que eso es absolutamente necesario si uno quiere iniciar un proceso de recuperación de la confianza. Y desde ese punto de vista, si los hechos son como están descritos, porque eso es lo que la justicia tiene que dirimir, a mí me parece que se cierra toda posibilidad de, por lo menos desde mi punto de vista, de apoyar a un candidato que haya cometido irregularidades de esa envergadura. Ahora, cambiando a otro tema, es cierto que esto ocurre en el Senado respecto a la ratificación, en el caso, por ejemplo, del fiscal nacional, contra el orden fin, pero de ser cierto que existieran estas conversaciones de pasillos, de estar por los periodos de votación y que han salido en los medios estos últimos días, es algo muy común dentro del Parlamento que se pongan de acuerdo para elegir una persona de un cargo de este tipo, y se lo pregunto porque para mí un fiscal nacional debiese evaluarse por lo técnico, por su currículum, por su historia, no para lobby político de ver cuál sirve o cuál no sirve. ¿Esa práctica es común? No soy el indicado porque en verdad la Constitución no le otorga ninguna función a la Cámara de Diputados. Exactamente, pero se lo pregunto porque usted de pasillo debe saberlo. Nunca he participado de un proceso así. Lo que entiendo es que, primero, como el quórum que se requiere es alto, a veces dos tercios para otros cargos, tres quintos, eso implica que gobierno y oposición tienen que ponerse de acuerdo y por lo tanto tienden a anularse candidatos que estén identificados políticamente de manera muy clara. Eso vale para el Contralor, vale para el servicio electoral, en fin. O, en otras ocasiones, cuando son consejos múltiples, lo que yo he visto es que de alguna manera se ponen de acuerdo para que yo te apoyo tu candidato, tú apoyas el mío. Esta vez lo mismo pasa para el Banco Central. Ahora, yo conozco más de cerca al Banco Central, por ejemplo, y efectivamente lo que se evalúa es la idoneidad, en ese caso, técnica del candidato. Ahora el Banco Central es un organismo técnico. Y en el caso de la Contraloría lo que debiera verse es primero la independencia de juicio, es decir, la no dependencia de ningún poder, el carácter del candidato que no va a hacer concesiones frente a la verdad y a las irregularidades, vengan de donde vengan, provengan de donde provengan, su estatus académico y su trayectoria, indudablemente, y su intachabilidad. Esos son los criterios que debieran regir tanto la proposición por parte del gobierno como la nominación. Ahora, como esto es humano, demasiado humano quizás, todos tienen sus candidatos y todos consideran a determinado abogado el idóneo para desempeñar ese cargo. Yo vi la competencia, entre comillas, pero no es una competencia, en verdad, pero personas que se propusieron y que circularon, seguramente fueron entrevistados por los diversos senadores, los senadores se van formando una opinión respecto de ello, pero la Constitución dice que es el gobierno, en particular la Presidenta, en este caso, la que propone un nombre y solo es ratificado si consigue el quórum que exija la Constitución y si no, tiene que volver a proponer otro nombre. Ahora, los llamados telefónicos, las reuniones de pasillo, eso existe. Eso existe, por eso te digo. Incluso reuniones formales. Pero es lógico que un cargo tan importante, que no es un cargo político, es un cargo técnico, como un fiscal nacional o un contralor, o en fin, el sector de servicios de impuestos interno, da lo mismo. Si yo fuera senador, cosa que no seré nunca, si yo fuera senador, entrevistaría yo personalmente a todos los precandidatos para formarme una opinión de sus cualidades, de sus condiciones. Pero si estamos hablando justamente de transparencia en los procesos, este es uno de los tantos procesos que, por lo menos para la opinión pública, se ha ilustrado como que algo que ocurría y que ha llamado al menos la atención. ¿Debiese regularse entonces de nuevo esto? ¿Debiese quizás ver una forma de elección o de proceso donde justamente se mantenga la independencia de ese cargo? Lo que pasa es que la independencia de un cargo finalmente está dada por el carácter, las condiciones éticas, la trayectoria de una persona. Y por lo tanto, lo que tú juzgas... ¿Es el lobby y predio? ¿Perdón? Si hay lobby y predio o hay conversaciones o hay todo un tema político detrás. ¿Cómo se mantiene esa independencia? Es que siempre habrá conversaciones. Si tú quieres que yo vote por ti, yo tengo que conocerte. ¿Me entiendes? Es obvio que me imagino que ningún senador votará porque le dicen oye, ese gallo es bueno. El senador tendrá que formarse una opinión, tendrá que leer su currículo, tendrá que entrevistarlo para ver cuáles son sus características, su manejo. Ahora, es bueno que esto ocurra de manera más institucional. Es decir, que sea en la comisión respectiva. Entiendo que hubo un encuentro formal y no reuniones en la casa de alguien. Yo te apoyo y trato de que te apoye el otro. En fin, quizás deberá haber un procedimiento más normado donde todos los candidatos exponen sus condiciones. Pero lo que está establecido es que el presidente de la república propone un nombre. Probablemente sería distinto si el presidente de la república propusiera una terna. O al revés, como ocurre en otros casos, que el senado le propusiera una terna al presidente de la república. No sería mala idea. Ahora, a todo esto en el Partido Socialista no está muy conforme con usted con sacar la semana distrital. No sé si en el... No, no, no. Algunos. Digamos, está patrocinando el proyecto Marcelo Chile. Sí, pero yo creo que no. Por supuesto, esto es absolutamente transversal. No tiene que ver con las alineaciones políticas. De hecho, el proyecto lo patrocina Jaime Belolio de la UDI, Nicolás Monque Verde Rehenes. ¿Por qué terminar con eso? Se dice que es porque se interrumpe un ritmo legítimo. Por varias razones. Tengo tres razones. Las tres súper poderosas. Yo soy presidente ahora de la Comisión de Hacienda. No había presidido ninguna comisión. Porque en los cuatro años pasados, ninguno, en la nueva mayoría, presidió ninguna comisión. Y fíjate que es bien incómodo e improductivo que cada tres semanas de pronto se paralice el trabajo legislativo por once días. Once días. De jueves al martes de subsiguiente. Y tú vas jalopando en un proyecto y es casi como... Después ocurre casi como de vuelta de vacaciones. La segunda razón y por lo tanto mayor continuidad del trabajo legislativo. Eso va a implicar más sesiones. Porque tú pasas de las nueve sesiones de sala a doce. Pasas de las cuatro o sea, perdón, tres o seis sesiones según sea una o dos reuniones semanales a cuatro u ocho. Es decir, tienes más trabajo legislativo. Pero también es mejor desde mi punto de vista para el trabajo territorial. Porque en lugar de estar toda una semana continua, tú estás en la práctica la mitad de la semana de todas las semanas jueves, viernes y sábado y la mitad de la semana entonces, de toda la semana en relación con tu territorio. Y no como ahora que algunos reservan solo la semana distrital. Y la tercera razón que más si tú quieres inconfesable es que si tú, pero por supuesto aquí perfectamente confesable, es que si tú examinas cómo se distribuyen las salidas al extranjero de los parlamentarios, te vas a dar cuenta que hay una excesiva concentración en la semana de distrito. Y no es casual que justamente sea en la semana de distrito donde se concentran los viajes. ¿Y sabes por qué es? ¿Cuándo es la próxima semana distrital? Fue recién, así que deben faltar dos semanas. Pero tú puedes ver. Fines de octubre, ¿no? Tú puedes ver. Y no estoy hablando solo de los viajes personales que son excepcionales. Más bien estoy hablando de las salidas formales, misión a los distintos organismos. Todo se organiza para que sea justo la semana... Es que del 23 de noviembre hay un viaje chin y van varios, por eso le pregunté. Ah, ya, no lo sé. Si tampoco quiero, lo que quiero, no quiero demonizar tampoco los viajes. La diplomacia parlamentaria es necesaria. De hecho, el propio canciller nos ha pedido que intensifiquemos la diplomacia parlamentaria. Pero el punto es que no hay castigo, no hay desincentivo para viajar. ¿Por qué? Porque no quedas ausente, porque lo haces en semana distrital y nadie te hace nada porque estés ausente el día de semana distrital. Entonces, al final, la semana distrital, esos 10 días en la práctica, se prestan mucho para entenderlos como disposición de tiempo libre. si eso estuviera repartido en todas las semanas, bueno, no ocurriría claramente eso. ¿Y están los votos para esto? Mira, yo vengo fraguando esto hace mucho y lo había discutido y propuesto muchas veces. No lo había convertido en un proyecto porque encontraba muchísima resistencia. Hoy día, a propósito de lo que ocurre, a propósito de la desconfianza ciudadana, del prestigio del Congreso, en fin, he encontrado mucho más receptividad porque muchos entienden que el camino tiene que ser de normalización. Es decir, tenemos que hacer más parecido el trabajo que nosotros hacemos al trabajo de la gente. Tenemos que hacer más parecido los privilegios. Es decir, restarse privilegios y diferencias respecto de quienes representamos. Y esto va en esa dirección. Gustavo Pepeau, muchas gracias. Gracias, tía. Que estén muy bien.